buenas bienvenidos a un nuevo vídeo en mi línea de seguir haciendo vídeos pues ya veis sigo con la misma ropa no voy ni a hacer el esfuerzo de ejercer una falsa sensación de que es otro día y yo me cambio de ropa pues no es el mismo día y sigo con la misma ropa vale no hay más no he hecho el esfuerzo más mínimo en hacer ver que esto que lo veis en otro día es realmente otro día pues aquí en la línea de currarte lo un huevo jordi de puta madre mi amigo manu me decía pues podrías hacer esto lo otro no sé qué digo mano mano que yo no gano nada con esto que no me voy a esforzar más de lo que ya hago que es contar con ilusión las cosas que me gustan y no hay más vale no me da no me da decía siéntate haces total las cámaras la luz no se quede hay para eso hay que invertir y yo no cobro de ahí ni un duro lleva tiempo monetizando no he llegado ni al mínimo luego ves llegar gente y van para arriba no sé qué digo si hace lo mismo que yo bueno en el anterior vídeo contar estar con mi intención era contar otro evento y juntar los dos pero va a ser que no así que en este va a haber un pupurri de cosas y otro evento que fue más pequeñito que seguramente iré más rápido y pues me saco cosas de encima en un momento dado evento también hace unas semanas fue un pequeño evento que hay en barcelona en el barrio de san andrés un barrio al que adoro me encanta es un barrio dentro de barcelona que tiene una sensación estando dentro de barcelona como de pueblo realmente fue un pueblo san andréu da palomar ahora es un barrio pero me acuerdo de mi madre por ejemplo que desde ese barrio me decía ir a barcelona cuando para mí es uno cuando vas al centro de la ciudad para ella era ir a barcelona no era ir al centro ahí está la gracia de eso y la zona del barrio me gusta tiene esa esencia todavía de una población aunque esté anexionada a la ciudad vale entonces se hace un evento pequeñito desde hace bastantes años que se llama el graf donde se juntan pues pequeñas editoriales autores que se autopublican fancineros etcétera etcétera y se llama festival del cómic y autoedición independiente vale pues nada este es el cartel del graf así que como veis pues con mucho diseño de autor modernillo y no sé qué y ahora sale mi crítica bueno tenía dos plantas habían pues pues una primera planta con los stands y había una pequeña biblioteca para leer un bar para coger cosas y pica pica una zona para que los niños dibujaran y incluso había una pared enorme de pizarra para que la gente garabatear allí yo dejé mi goku típico como no puede ser de otra manera y y en la parte de arriba hacían pues charlas ponencias y tal que bueno y algunas y activa y tal pero bueno no me interesa mucho no soy el público objetivo de este tipo de evento vale yo soy de un cómic más mainstream superhéroes manga etcétera etcétera y a mí todo este cómic así de fanzine autopublicado soy bastante crítico es más era la primera vez que iba ahí iba para una cosa muy concreta pero ya pues a mí pues también me gusta saber y curiosear porque aunque no seas yo el público objetivo de este tipo de producto que te encuentras aquí pues eso no cuba al hogar y aprender el curiosear y igual descubres algo que hasta entonces te había pasado desapercibido ya os digo que no la primera ya empieza ahí me dio la misma sensación que me da el japan weekend donde veo ya un montón de stands con empachos de rosa estoy hablando de japan weekend niñas es muy niñas y niños muy esforzados con ganas de triunfar en que todos tienen lo mismo los print los llaveritos los pins las mismas mierdas que les piden que se las hagan los chinos y que me da mucha rabia porque en mi opinión vale siempre hablo de mí acordaros o sea puede parecer muy egocéntrico pero no porque al final sólo puedo hablar de lo que yo opino no es egocéntrico es lo que yo sé lo que yo creo lo que yo opino entonces pues son mis ideas no otra cosa no puedo hablar de lo que tú crees hablar de lo que yo siento y me pasa entonces el japan weekend es que os lo juro los chavales que van a un evento de ese estilo creen que eso es lo normal un montón de gente haciendo utilizando pues y haciendo dibujos de series con licencia sin pagar licencia y los chavales comprando se prints y mierdas de estas por en vez de comprar material oficial cómics lectura y entonces ellos creen crecen pensando que eso es lo normal y el que el mercado es eso y me está jodiendo porque si son los chavales que crecen ahora son nuestro futuro si ellos opinan que eso es lo correcto en vez de encontrarse editor una editorial o tiendas con material oficial vamos mal porque también te encuentras mucha en el japan weekend mucha tienda con material pirata ya no es que haya artistas que hacen prints y esos llaveros no sé qué sino que tiendas directamente que lo único que traen son figuras de aliexpress y que un niño crea que compras una figura de aliexpress por 40 euros es correcto me parece horrible vale entonces yo que hago en ese evento pues sinceramente como hay tantos vale y yo voy por el sport por los stands pero follado tampoco pero sin pararme porque al final ya cuando algo es bueno te llama la atención entonces yo voy así mirando y es verdad cuando algo está guay sale de lo normal y destaca y tiene calidad te para en seco y así es la manera de la que funciona entonces en el graph vamos al evento en sí en el graph me comporte de la misma manera porque lo que vi allí es un montón de gente muchos aquí que ni siquiera han salido de la escuela y oso por ejemplo con mucha ilusión no 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 voy a negar son pues igual un día uno despunta y lo peta o es como la laia lópez vale que al final sale de ahí tienes que foguearte hacer cosas de estas al principio es muy duro mira la oncina también otra que también que ha salido de la cantera de autores de la escuela y oso pública en el planeta manga luego ya ha publicado cosas propias y estos días estaba en japón recibiendo un premio internacional en japón a su obra bueno pues es lo que hay pero muchos se quedarán por el camino no hay más con calidad hay alguna chispa y entonces yo lo que veía ahí un montón de chavales con fancines con mucha gana y mucha ilusión de muchas cosas pero me pasó también como en el star racco veo que es como un evento que se realiza se retroalimenta de ellos mismos para ellos mismos muy cerrados y poco agradable para el ente exterior esto lo hablo lo comento siempre es bastante jodido y sobre todo para los que nos gusta más el mainstream entrar en el mundo underground no deja de ser underground bueno es el underground del underground vale no llega el underground underground ya está establecido pues esto es para un peldaño por debajo y allí sólo veía lo mismo lo mismo lo mismo fancines fancines gente haciendo risografías que es una especie de print más artístico con una forma de imprimir los prints risografías si tengo alguna que por aquí pero por ejemplo los de bibliostock la tienda está que venden stock de libros cuando llegas creo que a 40 euros cada cierto tiempo hacen una risografía de alguien conocido y te la regalan con con la compra vale eso es una risografía yo veía lo mismo bueno había algún artista conocido el albert montéis por allí también que estuvo firmando para ti que eres joven para ti que eras joven así salita chao buenísimo bueno y alguno más que vi por allí que ahora personalmente no me acuerdo porque no son mi tipo de artista es que tiene un nombre muy particular y algunos lo conoceréis lorenzo montatore ese creo que estaba ahí que se lo enseña mi amigo mickey me dijo no me cae bien vale no te digo más vale tiene bastante renombre pero bueno a mí a mí bueno dibuja así con un estilo así muy brugueril tampoco me llama muchas veces pues hice lo mismo me estuve moviendo con los stands mirando ocurriendo para aprender ves que hay si hay algo que me llama la atención y mi conclusión final fue porque en esta gente se cree que para ser guay tienes que dibujar feo esa es la conclusión que saco de esta mierda todos intentan ser polémicos con ideas transgresoras subversivos críticos con la sociedad feministas radicales que atacan a todos los hombres esto es lo que te encontrabas ahí pero es que también es eso porque para hacer estas mierdas el dibujo tiene que ser feo tío no me jodas no 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 tiene que ser feo dibuja bien cojones tío o sea me parece horrible incluso alguna editorial que había ahí por ejemplo el multipre la que publicó el multipremiado y boom de este año pasado el ronson que me la editorial me encanta porque lo que ha hecho esta editorial es hacer que sus cómics destaquen por su edición de ahí me leí el primavera de madrid que es muy bueno lo reconozco y fue un premio nacional del cómic y el ronson que ha sido un éxito también es muy gracioso es una espadura muy gruesa y tal pero la gracia de las de las hojas es que las han recortado pues con esas tijeras que cortabas y hacían dibujo pues están todas así en triángulo de las hojas del ronson hace ediciones muy chulas vale y quitando este primer en madrid y este ron sonido esto de cosas tío ves ahí también algunas que son feas escatológicas no sé qué y si es que no no me llaman nada de lo que veía ahí por cierto había stand de anadoncina pero anadoncina no estaba allí estaba en japón también que montes un stand en el que tú como autor no estés y pongas un amigo y tal si alguien viene pensando que tú vas a estar no me parece guay pero bueno la sensación general es que a no ser que cambie no creo que vuelva a ir al graph no me interesa mucho sí que había alguna cosa que igual otra cosa que me llamó mucha atención a ver en qué momento los fanzines y estas mierdas autopublicadas han subido de precio la gracia de un fanzine de mierda es que haces algo con pocos medios le pones un precio simbólico para venderlo e intentar que llegar a la gente para ellos 30 páginas 20 páginas 3 euros vale yo que habían cosas que valían 10 15 euros pero no hay dónde vas alma de cántaro que es un puto fanzine no me puedes cobrar 15 pavos por una mierda de 20 páginas que no conoce ni dios lo que os digo de alimentarse entre ellos no se han puesto el caché como una edición que no sé qué y la limitación sólo lo puedes conseguir aquí no sé cuánto que no tío que no tiene sentido que cabeza cabe o sea estás evitando llegar a más gente precios populares precios populares horrible pero bueno bueno en una postal por aquí que esto creo que es de salvador la roca porque también estaba la editorial está un rat de cómics que publica cosas muy raras la verdad es que la primera vez que veía sus publicaciones lo de salvador la roca me gustó mucho una ilustración concreta que tenían ahí en un pequeño print que te lo regalaban si compraba la obra pero solo me hizo gracia esa ilustración no la obra en sí iguales son del cómic veo a ver me acerco por ahí y veo a ver qué hago pero la roca publicando así cosas minoritarias un poco extraño pero yo iba concretamente para una cosa y es para esto vaya mierda quina mierda vale esto está en castellano y en catalán pero la autora rosa godina es catalana y de origen pues le sale más más el catalán y dámelo como te sale a ti natural de o sí sí porque el castellano en realidad es traducción de esto ya sabéis que lo digo siempre a mí me gusta leer en castellano pero hay cosas que si por ejemplo dragon ball si lo he leído siempre y escuchaba en catalán pues me llenan más en catalán y por ejemplo con rosa que es una chica a la que adoro me declaró súper fan desde que conocí el cómo cambiar el panorama editorial y no morir en intentos o sin tener ni puta idea que público de cc con marquina esa me encanta es súper natural la forma que tiene de expresarse fui a la presentación del cómic de finestras de la historia finestras no sé qué ahí pude verla en vivo por primera vez porque en el salón en el san jordi del año pasado teníamos que haber coincidido en una sesión de firmas en norma cómics pero ella se puso mala y no pudo asistir y al final lo explica aquí se ha convertido a ella misma en un personaje de cómic que es que ya cuando la vi tal como se expresa y luego lo hace joder tiene una puñetera gracia para explicar sus mierdas vale sus mierdas que dices dios que me sabe mal porque me estoy me estás diciendo que lo has estado pasando mal pero me estoy partiendo el culo contigo y ha sacado esa esa gracia y lo ha trasladado así está contando aquí lo mal que lo pasó que tuvo problemas estomacales muy jodidos hasta que se la han encontrado y aquí te lo está explicando esto en realidad lo está publicando de forma digital ya me lo comento hace tiempo que lo iba a hacer en una plataforma se llama coffee en el que pues tú pagas una cuota mensual y cada semana pues cuelga una o dos páginas y tú las vas leyendo etcétera etcétera y ya le dije yo lo siento pero yo cuando publiques en papel yo soy una persona del formato físico a mí esas mierdas digitales que se quedan en el limbo pues no sí que verdad que le hice un ingreso de dos euros así en plan porque es coffee en la gracia de coffee coffee café me invita a un café es como que para la invita un café vale y entonces pues iba concretamente solo porque ella sacaba esto que es uno porque ya sigue en el coffee irá sacando dos forma a tocar todo un fanzine vale 10 euros 10 euros me cobró 8 8 no sé qué que por cierto estuve hablando casualmente estuvimos hablando de dragon ball porque es muy fan de toriyama fijaros caca del alare cacas del alare y me contó que tenía el número uno de la serie blanca de dragon ball enmarcado que por cierto cuando murió toriyama puso la foto en su historia de él precisamente el número enmarcado y le dije pues yo tengo el libro que hice el año pasado de dragon ball y llevaba yo casualmente pues si alguien por allí por esto del tema de la autodicción se prestaba a la situación llevaba un par de libros del sumo con made in spain por cierto comprarlo o regalarlo vale y se lo enseñé qué pasada y me lo compró yo le compré esto y ella me compró un son goc made in spain ella me dedicó el de esto que por cierto esto se ha hecho un sello esto es un sello se ha hecho un sello de ella y me he dedicado aquí gracias jordi por hacer de este mundo menos mierda porque cuando estuve en la editorial en la presentación del editor de finestras ellas se dibujó a sí misma lo hizo entero ella pues esto más práctico haces el sello spam los regas y ya está esto es muy divertido y esto no está dibujado como el culo vale esto está muy bien dibujado esto tiene calidad esto mola no sé si cuando termine de contar todo el tema de la historia vale alguna editorial más importante se lo publique en un formato integral espero que sí porque creo que puede ser interesante además está aplicando una problemática que alguna gente también pueden contarse el tema de las malas los malos diagnósticos también está aquí y lo que dice ella que parece que de su vida es como una serie de televisión incluso hace paralelismos con la serie crímenes documentales de crímenes y es muy divertido o sea luego volviendo del tren me lo leí en un plis hice la reseña me dijo ella lo ha reseñado claro que sí que me dice yo aún no he reseñado lo tuyo no sé qué digo no corras porque casualmente pues eso se nos ha muerto a kira toriyama y me dijo de forma así dice te das cuenta que cuando tú me estás comprando esto yo te estaba comprando son goku made in spain ya me ya estaba muerto el libro el libro del año buenísimo no sé qué que se los llevan a todos mis amigos muchas gracias que venga por parte de otra persona tremendos halagos pues es muy agradable pues eso no tengo el rompe pistas que editó la cúpula probablemente un día de estos caiga el rompe pistas estaba allí para comprar pero bueno yo ya no iba a gastarme más dinero entre unas cosas y otras que por cierto encontré una peluquería por ahí cerca luego saliendo que corte de pelo cinco euros ya sé dónde voy a cortar el pelo coger el tren de aquí del martoré y me irá barcelona ahí solo para cortarme pero cinco pavos como un maquinar a cinco pero cinco pavos qué iba a decir me enrollo que te que te flipas pues no sé no 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 hay mucho más así bueno que estaba el rompe pistas ahí estaba la editorial pues ya lo compraré es una historia de de punk creo que una adaptación de una de una novela también creo que fue su obra de de debut pues en esas no sé cuánto rato llevo no sé si cortar pues si vamos a cortar aquí porque es un evento de mierda pequeñito os he contado un montón de cosas así que no lo vamos a extender ya sabéis corto yo sigo con la misma ropa y veréis otro vídeo hasta luego pero o o o o o